Hola de nuevo, finitas y finitos. Hoy venderemos cosas chistosas y a quien nos compre les haremos robux. Vamos a comenzar con este señor de acá. Vendo rocas, señor. ¡Se está llevando! ¡Esponjoso, se está llevando! Bueno, ese señor no nos compró. Vamos a buscar quien nos compre algunas roquitas. Hola, amiga. Vendo rocas. ¡Oh, my God! ¡Qué rico! Hola, joven. Vendo rocas. ¡Están baratas! ¡Ese malvado! ¿Por qué se va? Hola. Vendemos rocas. ¿Quiere una? Sí. ¡Dijo que sí! ¡Está en el grupo familia de Fini Juega! ¡Tarán! A ver, vamos a tocarle la puerta a este señor. ¡Oh, my God! Aquí viene. Vendemos rocas. ¿Busta una? Sí, nos sale querer comprar. Yo creo que sí nos sale querer comprar. Mira, aquí podemos ver su conversación. Ahí viene el esponjoso. ¡Buenas noches! ¡Ay! Vendemos rocas. Trabaja en el Capitolio, Fini. Usted tiene dinero. El señor no tenía dinero XD. Ahora venderemos marcianos. Hola. Vendemos marcianos. Mamá nos descubrieron. ¡Vámonos! Vendo trapeadores. También conocidos como mechudos. Hola. ¡Vendemos trapeadores! ¿Le interesa comprar? ¿Quieren comprar? Hola, buen hombre. Vendemos trapeadores. ¡Compra! ¡Ay! ¡Oh, no! Habla en español. Espera, ¿cómo se dice trapeador en inglés? Vendo tacos de camote. Vendo tacos. Tacos de tuna. ¿Gustas? ¡Quieres! ¡Oh! Así se siente el rechazo. Hola. Vendo tacos de tuna. ¿Quieren? Simón. Cuestan 5 millones. ¿Aún los quiere? No señora, ya no. Jaja XD. Y ya que estamos acá, queremos darle las gracias a las poderosas finitas y finitos que tienen el poderoso Tino Tron. Seguiremos por aquí mostrando a las personitas que nos apoyan porque estamos realmente agradecidos que nos te den. Vamos a vender leche caducada. Hola. ¿Quiere leche caducada? Sí está volviendo. Está sabrosa. No. Se va a llevar el coche. No, se fue. Hola amigo, vendemos leche caducada. Mira esa cosa de allá. ¿Qué cosa de allá? Es pequeña. ¿Qué le pasa? Tenemos leche podrida, pero sabe tan mal que puede saber bien. ¿Quieres comprar? Sí. ¡Dejo que sé! La verdad, ya se me acabó. Pero como disculpa, te mandaremos 30 armabuxes. ¡Tarán! Listo. ¡Ya están en tu cuenta! ¡Oh my God! Oh, gracias. Hola finitos, suscribanse. Afini Juega, la mejor youtuber. Vendemos galletas con pasas que no son pasas. Vendemos galletas con pasas que no son pasas. ¿Quieres? ¡Ja ja no grax! Vendemos galletas con pasas que no son pasas. ¡Comprenos! ¿Quieres? No me gustan las pasas. Se las voy a regalar a la doña porque me cayó bien. ¿Qué son? No sé. Tú dime. ¡Ja ja 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 ja! Nadie entiende el futuro de nuestras galletas. Ah, nuestra moto de nieve sobre el pavimento. ¡Hola! Hoy estamos vendiendo ¡Pelucas pelonas! ¿Gustas comprar una? Ok ¿De qué tamaño? Como la tuya ¡Maravilloso! ¡Sí la tenemos! Aquí está ¡La ha recibido! En agradecimiento por su compra Le daremos ¡30 Robux S Sponjoso! ¡Listo! ¿Quieres decir algo a la cámara? Suscríbanse Y si leche podrida no quieres Lee la descripción y suscríbete de vez ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Suscríbete!